Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en Days Gone, vamos a continuar donde lo dejamos el último día, ya sabéis que vinimos aquí al centro de investigación de Cloverdale o algo así se llama, creo sí, Cloverdale Research Iron Boot Facility, bueno sí, el centro de investigación de Cloverdale donde trabajaba nuestra queridísima Sara, ya sabemos cómo, bueno ya sabemos que este es el punto cero, el punto central donde empezó la infección, con unos experimentos en donde Sara que no tenía nada, bueno no tenía nada que ver, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pues todo empezó por ahí, nos quedamos por aquí, ya sabéis salimos, tuvimos un tiroteo y todo eso y ahora teníamos que ir allí, básicamente a desactivar las vallas eléctricas para que, bueno pues para que puedan entrar la gente que hemos dejado atrás en los campamentos, Buser y compañía, así que vamos allá, vamos a ir yendo para allá, vamos a curarnos el poquito de salud que nos queda por aquí, y bueno vamos a ver, supongo que no será gran cosa simplemente entrar, hacerlo y ya está, y nos iremos para el campamento de nuevo, para Wake Island y ya está, supongo, no lo sé. Digo yo, ah pues mira era justo aquí, supongo que a lo mejor aquí tenemos, pues no lo sé. Au, quita bicho, pero bueno, algún problema con algún, es que tengo la sensación de que todavía nos queda, eh, por ver engendros nuevos, eh, este se ha quedado de arriba atascado, oye y me matan eh, con la tontería, ¿dónde está el otro? Joder, vale, ¿dónde está el otro? Está nevando, supongo que el otro estará arriba, ah míralo aquí, joder bicho ahí, del infierno. Vale, pues ya estaría, mmm, esto que me lo han puesto, ¿por qué? Pues para nada, vale, pues muy bien, me hago un par de molotov, bueno aquí nos tenían preparado por si no teníamos para hacernos molotov, pues mira, aquí teníamos ya, esto que son, vale, para hacernos vendajes, así que me curo, hacemos vendajes, perfecto. Y vamos para adentro a ver, que ya digo, no creo que haya mucha historia aquí, ¿no? Que cortar, es decir, entrar y ya está, y hacer lo que tengamos que hacer. Digo yo, no lo sé, no creo que tenga mucha historia, ya nos volveremos para el campamento y seguiremos con nuestra vida. A ver, vale, simplemente darle a esto y ya, ¿no? Me marcaba algo rojo en el minimapa, como que había enemigos. Vale, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Ah, sí, a ver, pues ya está. Ah, Busser, soy Deacon, cambio. Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Dick? ¿Dick, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Eh, me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el que trabajaba Sarah, cerca de Iron Duttle, que estaba cerca de los Reeves, ¿sabes de cuál hablo, no? Pues escucha, hay comida aquí, hay mucha comida, maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike, diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sarah? Sí, la he encontrado, Busser, la encontré. ¡Eso es! ¡La hostia, Dick! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Los Lake? No, 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 es momento para hablar de eso. ¿Dick? Sí. Dile. Dile. Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. ¿Busser? ¿Busser, Busser? Los Lake, cambio. Los Lake, adelante. Ricky, vale bien, escucha. ¿Dick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que no ibas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré. ¿Ricky? Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. ¿Dick? Sí, vale. Escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas. ¿Vallas eléctricas? Y si venís aquí, preguntadle a Busser. Es donde trabajaba Sara, cerca de Iron View. Él conoce este sitio. Si venís aquí, vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad, Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. ¿Podrías decirle...? Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir. Adiós, Dick. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender, hubo una luz. Igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corto. Adiós, Ricky. Señor, aquí Curie. ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por su puesto en el Paso Tilsen. Sí, capitán. Hay una instalación de investigación. Es lo que Sara, la Teniente Whittaker, dijo. Hay un aparato que necesita. Iron View era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio. El coronel quiere saber por qué no han vuelto aún. Dígale que estamos de camino. El coronel quiere hablar. Lo siento, capitán. Mal. Señor corto. Qué trolete el tío. Bueno, pues nada. Parloteo con Busser, con Ricky. Ya sabéis que era la que nos tiraba un poquillo la caña cuando estábamos en el campamento de Iron Mike. Y... Y nada. Vamos a ver. Aquí no puedo entrar, por cierto. Cerrado. Vale. Es que se ve dentro como que hay algo, ¿no? ¿Veis que pone algo ahí rojo? En el minimapa como que hay un enemigo aquí adentro. O aquí justo. Ah, vale. Es el pajarraco este. El pobrecillo que se ha quedado aquí. Se va a dormir. Atascado. Vale, pues ya estaría. Eh... Nos volvemos de nuevo para el campamento. Ya hemos hecho esto. Que... No lo hice en el episodio anterior porque no sabía lo que iba a tardar y no quería hacer mucho más largo el episodio. Y de hecho es que, madre mía, con las escenas pues se te puede ir aquí media vida. Que por cierto, muy guapo el efecto de que empieza a nevar y se vaya poniendo todo lleno de nieve. Está bastante bien conseguido. Con esas montañas ahí en la puesta del sol al fondo. Y nada. Ahora sí. Vámonos ya al campamento a ver qué se cuece por allí. Vamos a ver. Pero vale la pena intentarlo, así que... Vamos allá. ¡Despejado! Nos ha cogido mal tiempo una ventisca del carajo aquí, ¿no? ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Disculpa. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí. ¿Quieres comer algo o...? Sí. Sí, vale. Sí. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. Tienes frío. Aquí, bien. Sí. Sí,ará. Sí. Bien. Sí. Sí. Gracias. 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 Bueno. Receta de elaboración. Recompensada. Alguien solía conocer. ¿Qué? Que he desbloqueado. Bomba por control remoto. Pues muy bien. Y una skin para la moto. Hombre, ahora me va estupendamente, hija mía. Claro que sí. Nueva misión desbloqueada. Vale, tenemos una nueva misión que está aquí. por lo que veo que es por si acaso, conduce hasta la torre de radio de Applegate Peak una misión de Busser, por cierto vale, por aquí aparentemente no tenemos ninguna más o al menos eso parece vale, aquí hay un campamento de saqueadores, tenemos pues un par de sitios de enero también que tenemos que mirar tenemos este también que podríamos ir a mirarlo y por aquí arriba pues no tenemos nada más, y supongo que para arriba no podré volver, aquí ya no me dejarán volver más, de momento vale, pues a ver si aquí pasa algo aquí pasa algo, alguien me habla Senjón, responda aquí el cabo Senjón, ¿qué pasa capitán? Necesito que vuelva a la base, ya le veo en la enfermería ¿la enfermería? ¿pasa algo? ha habido un incidente voy para allá vale, ¿qué coño es? ¿teniente Whitaker? ¿está ahí? joder ¿sara? responde ¿sara? hostia puta bueno pues vamos a ir a la misión esta rápidamente esto es culpa mía ve a ver al doctor Jiménez vamos a ver corriendo tío, no me ves vamos a ver de qué va el rollo porque está nevando aquí también por cierto está llegando el invierno bueno, vamos a ver va va oye, ¿qué pasa? ¿capitán? mataron al doctor Jiménez ¿qué? y el hijo de puta hostia puta le rajó la garganta de aquí ¿dónde está Taylor? ¿el ha visto algo? los narcóticos han desaparecido Taylor esto es culpa mía yo lo asigné a la enfermería no quiero decir eso lo que digo es que Taylor eres un yokey ¿lo sabía? no importa ya no muy gratuito esto ahora, ¿no? no lo sé un poco raro bueno, a ver si me habla alguien más y si no, nos vamos a la misión de hacemos un puestito enero y nos vamos a buser vale, pues ya hemos llegado me han saltado algunas conversaciones mientras venían moto y me han saltado dos misiones nuevas me han saltado bueno, me ha saltado esta misión bueno, esto no es una misión esta es la ya sabéis el discurso del coronel Garrett el el coury este me ha dicho que vuelva al campamento de Diamond Lake aquí tenemos una historia bueno, una historia una misión para de saqueadores y luego aquí tenemos la principal que es básicamente ir detrás de Taylor que es el que supuestamente ha matado y digo supuestamente porque nosotros no lo hemos visto ya saber si esto es una trampa supuestamente ha matado al doctor Jiménez y se ha marchado con los narcóticos que esta sería la misión principal como digo pero bueno, estamos aquí abajo vamos a hacernos esta misión la de bueno, la misión vamos a hacernos este campamento de Enero y no sé si hacerme después esta ya que estoy aquí me hago esta de los saqueadores tengo la moto hecha un desastre vamos a arreglarla porque por el camino pues bueno me he encontrado con saqueadores me han dado un disparito pero bueno bueno, de momento hay que cargarse pues ya sabéis la los altavoces uno aquí no hay ahí tampoco por ahí supongo que habrán aquí creo que hay otro efectivamente aquí estoy viendo otro esto tiene pinta de que por aquí debe haber alguna horda no sé por qué siempre ahí abajo seguramente hay mucha maleza y mucha sí, sí, sí joder que están ahí míralos ahí todos están durmiendo a la luz del a la luz de del día pero bueno vale, eso no se han enterado ven, baja que maravilla este arma es fantástica chipiritiflautica diría vale tendríamos esos dos vale, hop vale, hop vale, cuando rompemos todo lo dice Dicom dice este era el último no sé qué vale, pues siguen habiendo más ¿en dónde? ah, mira allí muy bien ese pulso muy bien esa puntería vale todavía quedan más allá vamos qué significa ese allá vamos vamos a ver espero que no me pida fusible ahora vale y luces verdes son buena señal vale buena noticia habíamos roto todos los altavoces bien por fin vale ahora vamos a ver qué tenían aquí pues mira el inyector otro inyector de enero bien a salud vale que por cierto ahora me acabo de acordar de otra cosilla a ver por ahí tenemos ¿qué es esto? SAP 9 SAP 9 arma de mano no, no quiero ahí tenemos la grabadora por aquí podemos salir el depósito de armas y para guardar dormir lo que queramos me he acordado ahora de que tenemos un punto disponible de habilidad que lo conseguimos en el episodio anterior y no lo hemos gastado a ver ahora creo que quería ir esto era quiero ir por aquí por el tema de supervivencia para ya teníamos este el de reunir el doble de plantas podríamos poner este que es para que se muestren las plantas en el minimapa tendríamos este para conseguir más carne no es algo que me interese otorga una descarga extra de adrenalina cuando andas escaso de salud y después tenemos mejora la recuperación inicial la duración de los cócteles de salud y aumenta considerablemente los índices de regeneración de la resistencia este puede estar bien porque luego tenemos aquí el de disparos no perdón el de armas y tal está bien porque mientras corremos poder recargar está bastante bien creo que voy a poner este si vamos a poner este porque seguramente para el tema de las hordas nos vendrá bien que lo podríamos poner más adelante pero bueno vale ni me había dado cuenta de que no podíamos recargar mientras corríamos fíjate tú vale a ver el otra grabadora la grabadora no sé si quiero escucharlo viniendo viniendo no pueden entrar aquí no mierda el generador está seco no hay corriente no no tenemos mierda mierda cadera no lo entiendes las puertas las activamos el cierre de emergencia esos son los dos cadáveres que hemos visto ahí adentro son los cadáveres que hemos visto ahí que tenían un arma la SAP 9 encima y si básicamente tenía o sea lo que nos representa aquí esta grabadora es que o se pegaban un tiro o entraban los engendros dentro vale pues a ver porque pasamos muy cerquita de estos esta horda creo que se puede relativamente eliminar fácil necesito gasolina ah no si necesito gasolina relativamente fácil vamos a intentar darle ostia que es una gritona no 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 anda pero que tengo esto vale perfecto tengo esto no me acordaba anda otro punto de habilidad que hemos ganado ah pues si pues mira tu que bien eh bueno ahora lo ponemos vamos a intentar hacer esta horda a ver como la hacemos que creéis que será mejor la incendiaria o la explosiva vamos a probar con la explosiva esto no tenía que haber sido así de hecho vale a correr amigos su madre que es muy grande eso eh a ver vamos a intentar hacer algo aquí eh esto corre 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 ah no 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 por aquí por aquí no 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 seguro que ha funcionado ahí están a ver esto es la de aquí explosiva pues muy bien a ver eh elabora no no por control remoto no eh yo quiero la de proximidad si no me queda va a borcheros por aquí eso no era no a la hostia una gritona ahora que me dejan sin resistencia vamos a recuperar resistencia amigos wow pega muy duro eh corre 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 oh oh no una gritona ah no 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 veo no sé a dónde disparo eh lol 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 a ver a ver dónde estaban las medicinas el de corte de concentración no 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 este usar ahí está brrr no 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 se me está acabando la munición de la chopper bueno se me está acabando eh pero mueren o no vale parece ser que sí bueno a ver aquí tiene que haber munición y la horda es grande y bueno iba a ser la misión de de los cazadores esos pero haremos esta horda y lo dejaremos por aquí a ver me puedo hacer algo aquí yo para hacerles daño molotov vale eh control remoto no esto tampoco puedo hacerme me faltaría bueno mira aquí podemos hacer las incendiarias vale vamos a usar las incendiarias entonces la incendiaria la verdad que no creo yo que cuidado esa es la actitud eres el último no 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 $0 La Virgen Santísima, ¿hola? Bueno ¿Y por aquí qué es lo que tengo? Aquí tenemos distracciones Señuelos, piedras y... Pues... Vamos a pegarnos un chute de... De este ¡Joder! Vale Ese chute me lo tenía que haber pegado un poquito antes Cuando iba a pegarle a toda esta peña Es que son muchísimos, pero muchísimos, ¿eh? Y el problema es que no me puedo hacer más explosivas porque me falta pólvora ¡Buah! Son una barbaridad Tampoco es que sea la repanocha esto, ¿eh? Pero vamos, que yo diría que se están reiniciando aquí dentro Si no, los terminamos Pero si no te he dado ¿Qué? Esto con un molotov de eso de napal Tiene que ser espectacular Pero... No los tengo todavía ¿Por qué? Pues porque el Weaver este no me los quiere dar Ah, mira, aquí tenemos más munición, por cierto Para la Chicago Chopper Que cada vez... Cuando me he quedado enfrente de la puerta del túnel Bueno, la puerta del túnel Cuando me he quedado ahí delante del túnel Y he visto salir toda la tropa esa Madre mía Ahí sí que he flipado un poquito, ¿eh? Ahí sí que he flipado un poquito con todo lo que se venía encima Un bate de béisbol, ¿no? Mira, pólvora O es que lo sé, no, que lo sé, no era así Vale Molotov Molotov, vale Espérate, ¿me puedo subir aquí arriba? No tiene pinta de que queden muchos más, pero... Vale Vale, creo que son estos ya, ¿eh? Joder, me he metido aquí ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Vale, pues creo que solamente Bueno No es que lo crea Solamente quedan esos El rollo es Vale, puedo hacer un montón de molotov Que eso está muy bien El tema es intentar pillarlos a todos Espera un momento Bomba señuelo Joder, esa mierda está muy guapa Vale Queda este que está un poco perdido en la vida Y dentro del túnel creo que también queda Ah, no, pues mira Ya lo hemos hecho Madre mía, lo que me ha costado Bueno, 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 eh Es que era... Vamos a recoger todas las orejas Era una horda Morrocotuda Parecía... Parecía que no, pero sí, sí Morrocotuda Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Porque no esperaba que me fuese a llevar tanto tiempo La horda La verdad que me ha llevado bastante tiempo Y... Y nada Mientras voy a recoger yo Los... Las orejas de sanga, ¿no? Que supongo que me habrán quedado por aquí Y además está esto aquí Que no sé lo que es esto Nada, chatarra Ah, y una tecnología de la IPCA Y nada, lo dicho Voy a darme una vueltita por aquí A ver si consigo materiales Si hay por aquí Que no creo que haya mucho Y lo voy a dejar aquí mismo No me voy a volver muy loco Ahí dentro tenemos en el... En el campamento enero este Había una cama para dormir Eh... Por tanto, podré guardar la partida ¿Esto qué es? Vaya hombre Pobrecillo Y bueno Eh... Las hordas, como dije Las quiero dejar para el final Para cuando hagamos la historia Pero bueno Esta, como la teníamos aquí Tan... Tan golosa Pues me... Me he entretenido un poquillo Eh... Pensé que iba a ser mucho más fácil La verdad Y no... No ha sido así, la verdad Pero bueno Eh... Está bien para ir desengrasando un poquito Ciertas mecánicas De cara a la... A las hordas grandotas Sobre todo a la de... A la de la cerradero Que esa... Esa tiene pinta de que va a ser Bastante, bastante, bastante bestia Y nada El próximo día seguiremos Eh... Haremos el campamento RIP Y seguiremos sobre todo Con las misiones principales Quiero ir pegándole duro A las misiones principales Y... Y... Para ir avanzando lo máximo que pueda Por... Para quitarnos Eh... Cuanto antes ya la historia De Deigon de encima Así que nada Lo dejamos por aquí Lo dicho Me quedaré un poquito yo por aquí Revisando la zona No voy a hacer nada de la historia Ni nada Y nos veremos el próximo día Con más Days Gone Y vamos a ver cómo va La historia de Deacon De Sara Que me huelo mal Con el... Con el tipo este No me acuerdo cómo se llaman Los nombres de los tipos No me acuerdo la verdad El señor este Con el tal Koury Koury este que... Se ha puesto un poquito celosín Cuando me ha visto con Sara Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis apoyar con un like Nos vemos el próximo día Un saludo a todos Adiós Gracias por ver el próximo día